Ha vomitado, es una gastroenteritis, de todas formas, Oscar ya estaba... Ayer estuvo con vómitos y diarrea. Vamos de mal en peor. Ha vomitado toda la... Se ha tomado un yogur y un poco de sandía y lo ha vomitado. Vaya tela marinera. Este blog es... Así acaba el fin de semana. ¿Qué os parece? ¡Buenos días! ¿Quién ha venido? ¡Papá! ¡Estoy aquí! ¡Hola! Pero me tienes que dar un abrazo fuerte, fuerte, para que todo el mundo vea lo que me quieres. Un abrazo en la cabeza, así. Me tienes que dar un beso en la nariz. ¡Olé! ¿Y tú qué? ¿Eh? ¿Tú qué? ¿Tú tienes cofundivitis? Este tiene un poco de legaña. Tienen los dos un poco de legaña, pero... Yo creo que es la legaña de estar en la piscina y todo. Porque no tienen el ojo mal, pero sí que están... Claro, se enfada. Se enfada. Venga, hombre, levanta. ¡Vamos! Y luego papá ha traído unos juguetes. Y ahora Héctor se empeña en coger la caja del juguete de Oscar. Que eso es de cartón. Eh, que eso no se come. Sí, no, no se come. Ya nos ha dado tiempo a ir a por 600 porras y 350 churros y comernos dos. Pero a ver, es que en todas las vacaciones no me había comido ninguna porra, ningún churro. O sea, este tiene un delito, tiene que llegar, se va para irnos a por chorra. A por chorra. A por porras. Venga, pero si lo estás haciendo muy bien, que habías levantado ya el culo, ¡vamos! Venga, culo. Te estás haciendo un blandito aquí con los abuelos. Venga, levanta el culo, ¡vamos! ¡Vamos, levanta! ¡Arriba! 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 ¡Muy bien! Oscar, enséñale tú. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace, cariño? Así, una pierna. ¡Ay, que se ha ido la zapatilla! A ver, una pierna. Una pierna, así, así, levanta el culo, ¡eh! Levanta, ponte sobre las rodillas. Así. Claro. Así, y da la mano. Muy bien, muy bien. Ahora esto, ahora tú. Venga, ahora tú. Pues ala, venga, ve. ¡Vamos, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Muy bien, pero si sabes hacerlo. Si sabes hacerlo. Venga, ¿ahora qué? Ah, qué, venga. Una rodilla. Sí, la otra rodilla. ¿Un pie? Un pie. ¿Y otro pie? Dos pies. Muy bien. Hablas tú un montón ya, ¿eh? ¿Dónde están los pies? ¿Y dónde está la nariz? ¡Ay, qué bien! Si sabes dónde está la nariz. ¿Y dónde está el casco? ¡Ay, está ahí el casco! ¡Ay, el casco! ¿Qué está haciendo la abuela? ¿Eh? Antes de bajarnos a la piscina. Abuela. ¿Qué te has tratado de hacer? Toma ya el aperitivo. ¿De sillones? Recién compradito. Y fideuá con costillas. ¡Oh, hoy toca fideuá! ¡Hoy toca fideuá! Con costillas porque se nos olvidaron a ir comprando. Tenía todo el apaño para la fideuá, pero si no, mi hermana y yo nos olvidamos de las costillas. Y las costillas son fundamentales para la fideuá. Lo dejas todo apañado y luego ya le echas la pasta, ¿no? Claro. Luego os la enseño. Nosotros vamos a hacer la avanzadilla, yo creo. Oye, y nos vamos a ir. Sí, mamá, mamá, porque es que no te has querido dormir. ¿Eh? Oye, 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 oye. Qué jaleos es este. Qué jaleos es este. ¿Qué jaleos es este? ¿Quién nos ha dormido? ¿Quién nos ha dormido? Nos ha querido dormir el tío. Yo voy intentando dormirle una hora, así que al agua. Nos vamos a enseñar como nada a Óscar, ya sin manguito. Oye, Loki, ¿me echas crema en la espalda? Sí, pero mía. Uy, no pasa nada. No pasa nada, tú dispara. Que eso se limpia. Venga. Echame un poquito. Uy, qué bien lo haces. Y luego lo tienes que extender, ¿eh? Ya, 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 ya. Ahora con la manita. Me ha hecho el pelo. Me ha hecho el pelo. Bueno, pues así se protege. Venga, con la manita ahora, va. No. No. Venga, ahora con la mano. Estiéndelo. Muy bien. Hasta que no se quede blanco, ¿eh? No se quede blanco. Mamá. ¿Qué? Seguro, seguro que se va a enterar, se va a enterar papá porque está todo blanco. Ah, se va a enterar papá porque está todo blanco. Oye, oye, les contamos lo que vamos a hacerle a papá sin que se dé cuenta. Vamos a... Le vamos a tirar al agua. Sí. Vale. De bomba. A bomba. Vale. Venga, dale. Esa sí que está fría, ¿eh? ¿Cómo está el agua de rica? A ver... ¡Ay! ¿Qué has hecho? ¿Por qué la has tirado? ¿Pero qué ha pasado? ¡Ale, la papitis! ¡Ay, qué frío! ¿Cómo está, Vicalito? ¡Ale, la papitis! ¿Cómo está? Desde que he venido, no para de estar conmigo todo el rato. Hombre, es que lo notan, ¿eh? Parece que no, pero lo notan. ¡Uy, va! Esto lo ha buceado. Esto lo ha buceado. ¡Ale, una, dos, tres! ¡Ay, tú! ¡Up and down! ¡I'm losing ground! Pretender, tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Spender, show me how to succeed. ¿Qué? ¿Sí, fue? ¡Ale, la camina! ¡Ale, la camina! Mira que le he dicho a Seman que se traiga la GoPro, pues se la trae sin cargar, porque aquí en Loom toca el suelo. A ver si quieres. ¿Quieres? ¿Quieres tocar el suelo? ¿No? ¿Quieres que se meta mamá contigo a tocar el suelo? ¿Te acuerdas que ayer lo tocábamos? Yo no hago pie nada más que ahí, donde hace pie Oscar. Vamos a intentar igualar estas dos. Estamos haciendo una foto super chula. Estamos intentando recrear la misma foto que el año pasado, cuando esta era una bolilla. Mira, mira, mira. A ver si lo conseguimos. A ver. Claro, es que como metíamos filtro, pues... A ver si lo conseguimos. Qué chula. Pues no, ni mola. Que te salen las mismas fotos, pero añortes cosas. Ay, yo creo, más o menos. Sí, Clarita. Que casi nos ponemos a comer. Y porque mi madre me ha dicho, ¿le vas a hacer una foto? Digo, Ayba, no, 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 que tengo que grabarlo. Que está aquí la fideua. Mamá, a vuestra salud. Haz los honores de servir. Costillas, costillas adobadas, calamares, calamares, gambones, gambones, fumé. El fumé lo ha hecho mi madre con las cabezas del pescado que le he estudiado esta mañana. Y mi gambón me ha tocado. Mi hermana está quejándose porque no le ha tocado gambón. Mi hermana está triste. Sí, sí, ¿qué decías? ¿Qué decías? Mi hermana está triste. ¿Qué decías? A ver. Es un gambón. Pero ¿cómo vamos a encontrar los gambones, mamá? Si nos hemos hecho al ajillo. Claro. Si nos ha puesto el aperitivo, al ajillo, ¿cómo vamos a encontrar gambones? Así puedes estar tú buscando. Bueno, nos volvemos de la playa. Porque Nuri está jodida. A ver qué más me cuenta. Ha vomitado. Es una gastroenteritis. De todas formas, Oscar ya estaba... Ayer estuvo con vómitos y diarrea. Y parece que le ha afectado bastante ahora a Nuri. Pero bueno, vamos a ver si se mejora un poquito. ¿Vale? Capachuchillo. Sí, me encuentro mal. Buenos días, de nuevo. Por decir algo. Qué rollo que parece que siempre que nos vamos de viaje nos pasa algo, pero es que de momento hemos caído casi todos. Yo no. Yo no. Tú te vas a Madrid. Pero... Pero cuidadito. O sea, cuidadito. Que me puedo ir a currar con un virus. Están todos hechos polvo. O sea, llevan como... Como dos días que esto parece el ébola que ha entrado en casa. Empezaron los niños y ahora... Pero empezó Oscar. Héctor todavía no. Espera, va a contar Nuri. Empezó Oscar el viernes. Que hacía así malillo para ir a la... Para ir a la playa y tal. Y dijimos, venga, nos vamos a dar una vuelta. Buah. Pues para ir a tomar una Coca-Cola y me echó una papa encima. Que es que... Tuve que lavar hasta el bolso. O sea, salvamos un zapato. Eso es lo que salvamos. De toda la que me echó encima. Y la verdad es que el pobre estuvo jorobado el viernes. Y yo me acuerdo que te llamé. Y te digo, ven con fuerzas. Porque esto apunta a que va a ser un fin de apoteósico. Pues... De momento hemos caído. Yo caí ayer, mi hermana por la noche. Y mi madre ahora por la mañana. O sea... Héctor se está salvando. Pero ha estado durmiendo mal dos días. Se quejaba un montón. Pero bueno, ni ha vomitado ni ha hecho diarrea. Y... Y tú y mi padre. Sí. Tiene pinta que... Que voy a caer. Y si no, al tiempo. De momento... Eh... Nuria... Eh... Ayer... Fuimos a la playa. Madre mía. Madre del amor hermoso. La colega. Tuvimos que ir a casa. Se iba mareando. Iba vomitando por todos lados. O sea, vaya tela. Y la noche, imaginaros. O sea... Me vengo de currar toda la semana aquí para verle dos días. Y están ahí que parecen... Madre mía. Están muertos todos. Están todos muertos. Y ahí tenemos un señor mayor. Que va a ver el tren. ¿Lo veis? Mirad dónde estamos. He cogido los mandos de... De la grabación porque... Aquí la amiga está... ¡Cao! ¿Dónde estamos? Oscar. Nivel de energía menos 100. No viene el tren. Estamos viendo el tren. ¿No viene el tren? Diles, cuéntales qué pasó el otro día. Que pasó un tren súper rápido. Un tren mucho rápido. Pero díselo. ¿Te asustaste? Díselo a ellos. Que había un tren muy rápido. ¿Y te asustaste? Sí. ¿Ha sonado? Que viene el tren. Yo le he oído que pitaba. Viene, viene, viene. ¡Que viene, que viene! ¿Allí? ¿O por allí? Sí. ¿Cuánto va a tardar? ¿Mucho o poco? Mucho. No, va a tardar poco. Vamos a... Va a venir en nada. Está a puntito. ¡Uy! ¡Ya lo escucho! Ahí tenemos a la cadáver. No pasa. ¿Qué viene, Oscar? ¿Qué viene? ¡Mírale! ¡Mírale cómo viene! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Mírale! ¡Hola! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Catorce! ¡Ah, catorce! ¡Catorce! ¡Madre mía! ¡Ahí tenemos otro! ¡Sí, no, no! Tú fíjate allí. Tú fíjate allí. Mira. Mira. ¿Se ha parado? ¿Qué se ha parado? ¿Se ha parado? Se ha parado. ¡Hemos conseguido! ¡Hemos visto al tren! ¡Baila, baila, baila! ¡El baile del tren! ¡El baile del tren! Bueno, no mucho que... ¡Trenatito! ¡Trenatito! Es admirable. ¡Admirable! La capacidad de recuperación que tienen los enanos. De verdad. O sea, es que... Oscar se acaba de ir corriendo a la piscina y ha estado malo hace... Nada. Y yo estoy... Que estoy tomada en el sofá. Tirada en el sofá. Bueno, mi madre y mi hermana están también jorobadas. Y... Pero es que yo venía caminando por donde hemos ido a ver el tren y es que me venía mareando. Mercedes, esta es una gastrointelitis brutal, ¿eh? ¡Jolín! Pero... O sea, está fulminante. O sea... ¡Qué rollo, de verdad! Luego nos decís que siempre nos pasa algo con vacaciones. Los pupas, ya te digo. Pero a ver, es que quien con niño se acuesta o se levanta. Es que esto es así. Y lo raro es que Héctor... Porque os acordáis que en Barcelona Héctor también cogió una... De ahí fue Héctor el primero y luego Oscar. Y ahí nos hablamos tú y yo. Sí. Cosa que bueno, vale. Pero estuvieron los dos súper jorobados. Y ahora ha sido cuestión de mediodía, Oscar. Mediodía. Porque es que por la tarde ya se estaba bañando en la piscina y por la noche ya estaba cenando. Y yo me veo un vaso de agua con unos ascos que no veas. Vamos a llevar a comprar ahora... Acuarios que mi hermana está pobre. Bueno, y eso que me han danzado. Guay, eso que... Como le he dicho, ya sebas, digo... Digo, Jolín, no me ha salido ninguna noche a montar los caballitos. Y me dice... Pues si solamente he estado una noche. Y digo, guay, es que claro, como me has venido... Un currante. Eso sí, me está dando tiempo a editar vídeos. Como estoy solo. Ay, qué chulo el de Madrid ha quedado. Qué bonito. Bueno, a mí personalmente me gusta mucho. Sí, mira, lo tenéis aquí arriba. ¡Ping! ¡Ping! Que de todas maneras una cosa os digo. A mí me encantaría que Sebas tuviera más fines de semana, más tardes... De hecho, nuestro propósito en la vida es... De aquí a corto plazo que él pueda pasar más tiempo con su familia al fin y al cabo. No salir a las nueve de la noche todos los días. Pero os digo una cosa. Esto se valora un montón. O sea, yo creo que si no tuviera este horario no hubiéramos aprovechado esto y no nos hubiera hecho tanta ilusión. O sea, como que no lo normalizas. Y sin embargo, ahora que te han dado el fin de semana... Sí. Que llevabas desde el 2005 sin tener un fin de semana. Sí. Sí, a ver. Yo por trabajo, ¿vale? En el mundo de la óptica, pues es un mundo comercial. Entonces al final lo que ocurre es que... Yo siempre pienso que el horario comercial y el horario de hostelería son los peores. Sí, lo peor es hostelería. Sí. Hostelería, tal, la gente trabaja. Farmacia también. Y tal. Porque luego, por ejemplo, temas sanitarios, el rollo como hospitales, médicos, enfermeros, que trabajan noches y tal, pero luego tienen muchos días moscosos, no tienen nada que ver. Tienen tardes, su hermano y mi cuñada son médicos. Y trabajan y se pegó, bueno, su hermano. Es que es una... Yo siempre digo que es una eminencia, es un cerebro el tío. Da clases en la universidad, o sea, curran mucho, ¿vale? Pero curran mucho, pero jolín, todos los días por la tarde están en casa. Claro. El horario mío, el problema que yo le veo es eso, que estoy de continuo, de lunes a sábado, no tengo puente, no tengo todos los sábados del año trabajo, excepto los que tengo de vacaciones. Entonces este me lo han dado y... Pues que además no puedes coger sábados de vacaciones. Claro. O sea, si tú quisieras coger un sábado de vacaciones, de tus vacaciones, tienes que enlazarlo con toda una semana. O sea que... Cuando hemos tenido a los niños, que era cuando más él le mandaba estar en casa con ellos, justo ha coincidido que yo no he trabajado, porque yo llevo sin trabajar desde que tuve a Óscar, que hicieron el ERE. Entonces, claro, también ha coincidido, pues eso, que nos ve más en casa y tal, que por otro lado hemos podido aprovechar un poco los a medios días, que es cuando viene él a comer. Claro, luego... Que si hubiera estado trabajando los niños en la guardería y no hubiéramos aprovechado tampoco ni a medios días, hubiéramos comido solo y no nos vemos hasta la noche. Que es lo que vamos a empezar a... Que nos estamos empezando a... Concienciar. Concienciar en septiembre. Es un cambio brutal. Bueno, en septiembre, claro, empiezan los dos, que es que... Y Nuria empezará a trabajar también. Bueno, yo voy a empezar a buscar. A buscar. Ojalá, ojalá os diga... ¡Ah, empiezo a trabajar! Ojalá. Yo tengo mucho optimismo puesto, pero... Yo creo que es que... A buscar trabajo va a ser potente, o sea, va a ser duro el cambio tan brutal en este tiempo. A mí, por un lado, me apetece trabajar, pero por otro lado, jolín, llevo tres años y medio con ellos en casa y sé que se me va a hacer... me van a faltar horas de ellos. Pero bueno, por un lado me apetece trabajar. Y tengo que trabajar, luego queda otra. Yo, como seguía hablando, el tema ese de la conciliación familiar, creo que es súper importante y en España no hay una conciencia sobre lo que es la conciliación familiar en cuanto a padres, ¿vale? Porque muchas veces hablamos siempre de las madres... Pues se enfoca como si la crianza de los niños fuera para las madres. Claro. Que en realidad los padres también quieren participar de ello. En un caso, por ejemplo, como es el mío, que yo soy una persona que trabajo con un horario tan malo, ¿vale? Al final lo que ocurre es que... Encima, o sea, lo que ocurre, al final me doy... No sé, como que me voy dando cuenta, perdiendo durante estos años, pues eso, el bañar a mis hijos, el pasar más tiempo con ellos, al fin y al cabo. Que al final muchas veces dice la gente, joder, vaya coñazo, dice, pero coño, son los... Bueno, perdón, son los años... Son los años... Sí, veo bastantes. Digo que son, al fin y al cabo, pues años que te vas perdiendo. Es que al final, pues lo que ha pasado un poco... Se repite la historia, es decir, yo he vivido desde pequeño, siempre, pues una paternidad muy alejada de la que a mí me hubiese gustado con mi padre, porque él trabajaba muchas horas. Nunca me ha faltado nada, ha sido una persona que me ha dado de todo, económicamente, pero al final, lo que es a nivel emocional y de pasar tiempo conmigo, pues ha sido muy, muy poquito el tiempo que he pasado con él. Porque al final el pobre es lo que estaba en casa los domingos. Claro, entonces al final lo que yo quiero es pasarlo el mayor tiempo con mis hijos, porque solo he vivido yo mis propias carnes, siendo padres. Entonces, bueno, es un poco la lucha esa que tengo, pero... Ya más justo ahora te está tocando vivirlo, o sea, digamos, por obligación. Claro, es decir, y ahora, después de... llevo casi en el mundo de la óptica, pues yo qué sé, 18 años, 16... Porque eso te hace mayor, ¿no? Sí, es verdad, no, llevo dos años. Entonces me he dado cuenta al final que digo, es que esto no es lo que quiero. Te está absorbiendo. Claro, y lo que necesito es un cambio en mi vida. ¿Cuándo tendré ese cambio? Pues no lo sé, no lo sé. Es difícil, porque encima la situación que hemos vivido ahora con el tema de Héctor, pues no me permite a mí el poder hacer un cambio de trabajo. Es que al final es lo que has estudiado y es lo que te manejas y cambiar, o sea, una carrera como la suya, otra rampa, o sea, otro trabajo, es difícil encontrar, es difícil. Es difícil al final, pero bueno. Siempre hay que pensar en una cosa en esta vida. El que quiere puede. Puede. Y una de las cosas por las que os estoy contando esto es porque resulta que he venido a estas vacaciones y Oscar es bastante independiente, pero está todo el rato al lado mío, todo el rato, papá, papá, o sea, como que noto que me ha echado de menos. Entonces me hace plantearme muchas cosas, por eso os lo estoy contando, porque yo creo realmente que al final, si el tiempo empieza a pasar y los años pasan, él llegará un momento que no tendrá esa necesidad de mí, no sé cómo explicarlo, no sé si me vayáis a entender, pero bueno, que vamos. Yo creo que sí, que se entiende perfectamente. Y es verdad que en Oscar choca la reacción que ha tenido tanto cuando he vuelto yo, ¿vale? Que no se ha despegado de mí en todas las semanas, pero es que ya ha venido a Serbas y se ha vuelto medio loco y en Oscar choca, porque es un niño muy, ya lo hemos dicho, como bastante especial, independiente, el pasa de todas, tal, o sea, es como muy adulto para su edad y claro, el está que se le cae la baba, claro. Sí, la verdad que no ha parado, no ha parado de estar todo el rato conmigo, o sea, todo el rato. ¿Sabéis quién ha caído? Moquete ha caído. Vamos de mal en peor. Porque Moquete ha vomitado toda la... se ha tomado un yogur y un poco de sandía y lo ha vomitado todo, todo, todo y tenía 37,1, que yo creo que 37,1 es por el casquito. Y nada, le hemos cambiado la cuna y tal, le hemos acostado y seguía durmiendo, pero es que ahora... Tampoco fastidiado, perdón, no me lo he. Estoy fastidiado. Tampoco fastidiado. Todavía no ha vomitado ni nada, pero es de esto ya que lo va a runtas, que ya dices... Esto va a salir por algún lado, por arriba o por abajo, pero por algún lado va a salir, pero espera, que el fin de semana no acaba aquí, eh. Esto no acaba aquí. En qué momento he venido aquí. Esto es como... Ha venido la guerra. Ha venido la guerra. Buena cara tengo, mira, mi otra buena cara. No, que se han llevado mi madre y mi hermana, a mi padre, al hospital, porque ha dejado de ver por un ojo. Tiene pinta de ser un desprendimiento de vitreo. Dice que solamente veía todo negro y solamente veía un trocitín por aquí. Eso tiene mala pinta. Le he dicho que vaya al hospital porque ya llevaba viendo cosas raras, veía así como con nieve. Pero veía. Pero veía algo. Y yo le he dicho que fuera al hospital y bueno, al final... Y al final ahora se ha levantado, se ha puesto a ver la tablet y dice, no veo por este ojo. Así que hemos tenido que buscar en qué hospital había urgencias de oftalmología y ahí que se lo han llevado. O sea que, menudo fin de semana más apoteósico. Madre mía. Y yo encima me tengo que ir en breve y no le he dicho nada a Oscar. No, porque Oscar está... Yo le he dicho que no le diga nada, que si mañana se despierta, pues le decimos... Estaba trabajando y... Bueno, que tampoco será muy consciente. Pero está, que es que no se separa. Se han dormido hasta las sientas juntos, que en Madrid no la han dormido juntos. Bueno, es que alguna vez sí. Pero se han dormido hasta las sientas juntos. ¡Gracias! Vaya tela marinera Este vlog es Es muy triste O sea, estamos cayendo en barrena todos Madre mía ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí, ahí, ahí ¿Sí? ¿Vamos a ver el tren? Sí Pues parece ser que no ¿Sí? ¿Pero que yo voy a venir? Hemos salido a la calle Y estamos luchando contra el virus Yo me encuentro muchísimo mejor ahora O sea, se ve que a medida que yo me encuentro mejor La gente se encuentra peor Sí, vamos para abajo Porque la batería estaba mal Pero ahora parece que está bien Sí, hemos subido y hemos bajado y vamos cuatro veces ya Pues me acaba de decir mi hermana que le han dilatado la pupila a mi padre Que dice Sebas que es normal Que para mirarle tienen que dilatar Por ahí, cariño, vale Y hemos decidido no bajar a la pista Aparte de porque hace un día rar uno Fijaos qué día hace A ver si se ve Como un día rar uno Pero hace que a los froté ¿Te creas? Sí, hace los tornos raros Debo chornillo Pero bueno, como Héctor estaba así Tenía 37,3 Y digo, jolín, para que no empeore el pobre Digo, venga, nos vamos a dar una vuelta Vamos a montarle a los caballitos Pero claro, Sebas Y yo me estoy dando cuenta que tengo una cara de muerto No puedo con ella, pero Sebas está el pobre Está que sí que no con el estómago Está que para arriba y para abajo Eso me duele Estoy ahí como rar uno Oye, que no me vendría mal una gastroenteritis de tres meses, eh Si no, nos viene mal Un poquito de gastroenteritis A ti menos que a mí Cállame la puerta, cariño Eres un fenómeno Joder, qué tío más grande tenemos Qué tío más grande tenemos ¡Hala, venga! ¡Vale! I got you You got me We are two Actualizamos el parque de guerra Están haciéndole una prueba a mi padre O Ceteo yo que este me ha dicho Para la retina, sí Para la retina Y está vomitando en el baño ¿Quién queda? ¿Quién queda? Tengo miedo O sea, no, estoy fastidiada de la tripa Y todavía me dice Me duele la tripa pero me cenaría Digo, no cenes Pero voy a intentar no cenar Digo, no cenes que vas a acabar en el váter Agarraba la taza del váter Como hemos acabado todos Y el problema es que mañana A las seis de la... Cinco y media, seis de la mañana Tengo que salir para Madrid ¿No quieres salir antes? No, es ahora Cinco y media, seis Y claro, imaginaros vomitando tal Porque entra a las diez a trabajar Es un virus de un día O sea, lo prometo que ha durado un día O sea, alucina Te deja muertísimo Pero es que no ha dejado a nadie Bueno Bueno, a ti si te dura una semanita Tampoco te viene mal, cariño O dos meses Tengo miedo Tengo miedo Me dice Cuéntanos ¿Por qué papá No puede entrar en los coches contigo? Sí Ah, sí puede ¿Pero por qué? ¿Por qué me has dicho antes que no iba a entrar? ¿Qué le has dicho? ¿Que tenía el culo? Grande ¿Le preguntamos si puede entrar contigo? Since the day you were born You have always known When I need you the most Oh-ho Oh-ho My best friend God sent My own good fortune You know you are My double flame whisper My soulmate sister You know you are Así acaba el fin de semana ¿Qué os parece? Mira que yo suelo ser positiva, ¿eh? Pues esto acaba de hecho una mierda Nos vamos para padre Que tiene que operar a mi padre Del ojo El problema es que lo que tiene es eso Que tiene una zona que ha perdido la retina Además es que le han dicho Que tienen que operar De menos de una semana Que nos vayamos a Madrid Ya, o sea, mañana O sea, que hace malo Es serio Es serio Y tenemos ahí un problema Porque el ojo lo tiene Además es que hay un trocito Que ya no ve Y según me está diciendo Se va a ser ya no se recupera Claro Eso se produce ahí un escotoma Una pérdida de retina Y ahora mismo Es que no ve Por casi nada del ojo O sea que Entonces bueno Pues bueno Pues bueno Vamos a Así que si os suscribéis Ni nada Que rollo de fin de semana De verdad Bueno Ya os contaremos Ya os contaremos A ver que tal Y bueno Pues nada Gracias por estar siempre ahí Y todo lo que Lo que siempre decimos Pero que hoy nos apetece bien poquito ¿Vale? Venga Muchas gracias Gracias